El cierre de nuestro ingenio, la Concepción, ha traído cambios drásticos a la comunidad y localidades aledañas. Migración, desintegración familiar, decepción escolar por algunas de las consecuencias. Al cerrar la principal fuente de trabajo, muchas mujeres han tenido que buscar trabajo como empleadas domésticas. Mis compañeros, obreros, pues han tenido que emigrar. Los que tenemos más de 50 años no encontramos trabajo y pues nos emplean como jornaleros y en el tiempo de café, corte de café. Nosotros, obreros, somos 300 obreros, pues somos 300 familias, pero aquí afecta también a 7 municipios. En caso de los jóvenes, el notario, pues muchos han tenido que abandonar sus estudios para ayudar con el sustento del hogar. Y los hermanos, ante los hermanos pequeños, algunos se han visto envueltos en trabajo fácil, la delincuencia. Desde su cierre definitivo hace 5 años, el ingenio de la Concepción se encuentra en un absoluto abandono. Quedaron, darnos una despensa cada mes para los 300 trabajadores. Y tampoco ya tiene, desde que entró Eric Lagos, todo se echó abajo y no, ya no nos han dado ese apoyo. El gobierno, el gobierno del estado, mediante la CEDARPA, ha salido los medios de comunicación, que nuestra fuente de trabajo estamos ya manteniendo la maquinaria y son puras mentiras. De hecho, pues no hay nada. Tiene poco que también salió que nosotros ya en unos cuantos días se iba a tener una plática para ver la realidad de nuestra fuente de trabajo. Y no ha habido nada, puras mentiras del gobierno del estado. Y por eso, pidiéndole aquí a la señora alcaldesa, que es la presidenta municipal de nuestro municipio, pues le pedimos que ella, por parte de ella, nos ayudara a ver qué se puede hacer para reabrir nuestra fuente de trabajo. ¿Cuánto se requiere para que pueda echarse a andar el ingenio? Pues, en pláticas, no es mucho, según hay unos 100 millones de pesos para sembrar caña, aunque lo principal, la caña es la que tiene que sembrarse, porque nuestro líder nacional, Adrián de Jesús Sánchez Vargas, nos dijo que las cañas que tenemos nosotros, que se las está llevando el ingenio de la gloria y el ingenio de Maniflán, ya no van a regresar a la concha al reabrir el ingenio. Que se tienen que sembrar 3.000 hectáreas para poder, pues, ya reactivar nuestra fuente de trabajo. Gracias. 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 Gracias.